¡Gracias por ver el video! ¿Es tal vez una de las veces que más fuerte ves al equipo a la hora de enfrentarse al Barça? Sí, lo hablábamos estas últimas semanas. Para mí es la mejor plantilla que hemos tenido en lo que llevo yo en Eibar y estamos en un gran momento. Es verdad que para jugar contra el Barça es mejor estar en un gran momento que en un peor, pero ya sabemos que el Barça ahora mismo es el mejor equipo del mundo y que es muy difícil ganarles. ¿Vienen de un mal resultado en Liga? ¿Tienen partido de Champions? ¿Les puede despistar? ¿O el haber perdido sus puntos frente al Getafe hace que no puedan fallar? No, para mí creo que tienen la Liga controlada desde hace tiempo y lo único nada, si le daba el verde fiesta a Messi, a Luis Suárez o a más jugadores, pues mucho mejor. Si no, pues ya sabemos que hay un jugador que marca la diferencia y si no tienen Liga, pues podremos tener opciones de ganar. Puede ser una de las claves, que no esté Leo o que no tenga su día, porque si el pequeño funciona... Sí, son muchas las claves, ¿no? Sobre todo la más grande es esa, que Messi no funcione, pero luego también que salgan difícil de nuestra presión, pues es importante. Sabemos que tienen un gran portero que se apoya mucho en él y que les hace mover a todo el equipo, aparte de tener a 11 jugadores buenísimos, entonces se tendrá que ver al mejor Eibar y al peor Barça. Bueno, un Eibar fiel a sí mismo, supongo que nada especial porque sea el Barça jugar a lo que es el Eibar. No, nosotros si no jugamos a lo que es el Eibar, en el descanso tendremos bastante bulla, entonces intentaremos que se vea al Eibar que estamos viendo y si luego tenemos el resultado a favor, pues muy bien. Y si no, pues nada, habremos dado la cara como en estos partidos. Dani, esa sensación de enfrentarse al Barça, igual sabiendo que jugáis un gran partido y perder también, ¿no? Sí, nos pasó el otro día contra el Atletico Madrid también en casa, ¿no? Creo que hicimos de los mejores partidos de la temporada y no conseguimos la victoria. Contra el Barça hay muchos condicionantes y sabemos que en una jugada se te puede ir todo el trabajo del partido al traste, entonces hay que estar 90 minutos concentradísimos y a ver si tenemos ya la suerte de ver ganar a un grande Nipurua. Bueno, quizá un aliado inesperado puede ser el estado del campo. Sí, lo estamos hablando ahora. Aquí nosotros si vamos a un campo que esté mal, tenemos más comodidad que los demás equipos porque estamos acostumbrados a entrenar duro, a entrenar con muchos charcos y cada vez que vamos a Ipurua y es una alfombra, pues la gozamos. Entonces creo que Ipurua estará en perfecto estado. ¿Tu renovación y eso? ¿Se puede preguntar? Puedes preguntar, pero no te voy a contestar. No sé. No, no. El otro le dijo, Frank, que te ha hecho alguna oferta del club. No sé si es como el año pasado que no aceptaste y que no te gustó nada. Estás receptivo o no sé cómo estás. No, lo que estoy es disfrutando del momento, que lo estoy disfrutando mucho y dejarme disfrutar, que ya habrá tiempo de hablar de mí. ¿Hay opciones de que sigas? ¿Eh? ¿Hay opciones de que sigas? De que sí, de que no, de todo. Bueno, Dani, volviendo al partido otra vez. Decíamos que había muchas claves. ¿Cuáles crees tú que pueden ser las principales al margen de los jugadores en este partido? Estar muy acertados en ataques. Las que tengamos, pues, meterlas. El otro día hicimos una segunda parte en Leganés y no metimos. Y al final, mira, pues tuvimos el premio. Pero, sobre todo, ahora mismo, para mí defensivamente estamos muy bien. Estamos presionando muy bien. Y lo único, eso, que a ver si estamos acertados. Sé que en el fútbol es difícil, pero ¿estáis disfrutando últimamente? Bueno, yo estoy disfrutando la hostia. Lo malo que es todo, se pasa rápido. Ya podían aguantar los días 50 horas o algo. Pero, bueno, cuando hemos estado tan fastidiados en los primeros meses, pues lo disfrutas todavía más. Entonces, ahora mismo, pues estamos todos que, con una chispa en el cuerpo y con una alegría que ya la teníamos antes, pues era el triple. Competencia, mucha competencia en esta plantilla. Sí, al principio, pues había muchas lesiones. Luego han venido Papé y Fabián y Buca, que han creado todavía más competencias, han recuperado los lesionados. Y ahora, pues, ya se ve. Estamos 23 entrenando y puedo jugar cualquiera. Entonces, el que se coma la cabeza, que sea el míster. ¿Y se nota en el nivel de los entrenamientos? ¿El que haya subido el nivel de la plantilla? Sí, sí. A ver, ya venimos entrenando bien de meses atrás, ¿no? Al principio de temporada, pues entrenábamos bien, pero igual no con tanta intensidad y con tanto acierto con el balón. Y ahora, la verdad que estamos todos en nuestro mejor momento individual y se nota. ¿Llamamos a Ernesto y firmamos el empate? La verdad que prefiero disputar el partido y a ver qué pasa. ¿El otro empate? ¡Ah, la otra!